...regionales. Se viene la quinta edición de la fiesta regional del leñador. Hugo Charso, buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo te vas? ¿Cómo anda eso? Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, vamos a hacer la quinta fiesta regional del leñador en la Pampa de Mallinogado. Bueno, de poder recordar un poco a todos los pioneros, ¿no? Que hicieron tanto por este pago, por estos lugares, ¿no? Que realmente en esos años había poco trabajo. Y la mayoría de nuestros paisanos, vamos a decir, cortaban la leña en el campo y se venían con el carro al bolsón, ¿no? ¿Cómo era? A ver, primero cortar la leña en el campo con herramientas que no son las actuales, no había motosierra. Y luego, ¿cómo se traía? ¿Con qué elementos? Bueno, mirá, el trabajo que hacían nuestros abuelos, nuestros mayores, era cortarla en el bosque a pura hacha y después la cargaban en los carros. ¿Carros tirados por bueyes? Tirados por bueyes, exactamente, sí. Usted puede ver que, bueno, muchos mayores le podrán comentar que en esas épocas todos los días se encontraban justamente en la entrada al bolsón. Había un sauce muy grande donde se encontraban todos los carreros. Y bueno, era toda una armonía porque vos veías los bueyes atados. Era todo lindo porque nadie se robaba nada también, porque podían estar tres o cuatro horas ahí los animales atados. Y creo que realmente por esta parte de acá donde estamos ubicados, justamente acá también salían a estar los carreros, detrás de la escuela de hogar estamos hablando, ¿no? Era la llegada, unos mates y después empezaba a repartir la leña. Claro, porque acá teníamos cerca el centro también porque teníamos, por ejemplo, la central, había muchos lugares donde realmente la gente iba a comprar, la casa Ascona, la casa de Don Elías Natayne que estaba acá, la querencia justamente. ¿Y cada cuánto se tenía que bajar con un carro de leña o era todos los días? No, una vez por semana, depende cómo lo agarre el tema del bolsillo también, porque en esa época si vos vendías una carrada de leña te compraba la hierba, el azúcar, todos los elementos necesarios. ¿En esa época había? Había, exactamente había. Bueno, la hierba en este caso está media triste ahora, pero bueno. Pero bueno, creo que eran otras épocas, ¿no? Una época muy dura en la cual nosotros queremos reivindicar y valorar el trabajo de estos mayores, ¿no? Esa gente que hizo tanto, ¿no? ¿Cómo la van a poner en vigencia, valorarla a partir del otro fin de semana? Bueno, lo vamos a hacer el quinto, va a ser el noallín, el día 21 y 22 de abril, en la cooperativa La Mosqueta y ahí en el campo de jineteadas de Pampi Tradición. Correcto, va a haber algunos eventos que tienen que ver con cortar madera, trozar madera, prueba de velocidad y después, bueno, obviamente alguna jineteadas como debe ser. Sí, bueno, el día sábado arranca con la jineteadas, van a haber puestos de comidas típicas también y en la tardecita va a haber un baile campero también con nuestros músicos populares. Y por el otro día, el día va a ser medio corto porque el frío va a estar bastante feo también. Pero bueno, el día domingo, bueno, va a arrancar alrededor del mediodía con grandes carreras, hay un montón de carreras hechas. Bueno, va a estar el concurso de hacheros, el concurso de motocerristas y también va a estar también los carreros que van a llegar con sus carros al predio y donde se le va a dar un premio también a cada premio. Es como apuntalarlo un poco más también para este invierno, ¿no? ¿Podemos ver entonces el día domingo una especie de file o de muestreo de los viejos carros que se utilizaban? Sí, sí, algunos carros van a haber, en realidad muchos no quedan, pero bueno, vamos a llevar los que estén ahí en la zona y bueno, que se acerquen. Es importante el poder ver a estos gauchos también que, bueno, que están trabajando y reivindicando lo que hicieron los mayores, ¿no? Bueno, después vamos a elegir a la paisana porque la paisana formó parte de algo muy importante también del leñador porque la paisana siempre venía en el pértico muchas veces o a pie o a caballo atrás del patrón, ¿no? O cuántas veces con el trozador también dando una mano a trozar la leña. Claro, exactamente. Yo creo que realmente esto es algo muy lindo para poder recordar a nuestros mayores, ¿no? Que realmente hicieron tanto en momentos difíciles, cuando no había nada. Hoy tenemos todo, tenemos luz, asfalto, tenemos todo. Y creo que Maginohogado sigue estando igual porque todavía no tenía asfalto, así que estamos por el helado, estamos bien todavía. Pero la ruta era otra cosa, no era puro sendero, nada más. ¿Cuántas horas había que demorar para llegar de Maginohogado? Un viaje que hoy lo hacemos en cinco minutos, ¿cuánto se demoraba para hacerlo en esa época? Y los viejitos arrancaban a las cuatro o las cinco de la mañana, salían para acá y bueno, llegaban acá al mediodía, más o menos estaban llegando. A las once de la mañana, más o menos, algunos salían más tarde, o algunos se quedaban también porque era así. No es fácil venir con un ayuntamiento de güey, uno que ha andado con los güeyes creados en ese tema, sabe muy bien que los güeyes tampoco los podés apurar mucho, ¿no? Y bueno, lo fundamental también que queremos decir, también que van quedando pocos carros, en este caso, los carros de rayo, que eran los que se usaban en esa época, y bueno, hoy también van quedando pocos catangos también, que el catangos también formó parte muy importante de todo esto, ¿no? Bueno, esperemos entonces el próximo fin de semana, a partir del 21, poder disfrutar de todo esto que es parte de nuestra historia. Hugo Yarzo, muchas gracias. No, gracias a vos y a todos los medios que se preocupan por rescatar las costumbres nuestras, y bueno, gracias por todo y muchísimas gracias.